Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos y muchas gracias por venir. Y permitirme que, antes de hablaros, agradezca y os diga lo bien y lo contento que estoy. Y estoy contento por muchas razones. Contento por veros. Contento por haberme encontrado con amigos, buenos amigos, que si no les en estas reuniones no nos vemos. Y contento por hablar del tema que vamos a hablar. No sé muchas cosas, pero de eso sé algo. Entonces, lo que voy a intentar, yo voy a hacer de telonero realmente, me han dado el papel de telonero. Entonces, yo voy a hacer una introducción brevita, para centraros el problema y ya luego los listos serán lo que desarrolle el problema tal y como está. Chicos, os comentaba. Fijaros, entonces, el título de esa introducción mía se llama El reto del VIH en España. ¿Sabéis qué? El fin de semana pasado hubo una reunión monográfica de VIH en Sevilla. Y yo moderé una mesa que, ¿sabéis cómo se llamaba? Los retos del VIH en España. ¿Qué os parece, no? Os lo digo porque, dentro de los retos, pues, dividimos varios bloques para discutir allí con los sabios. Hablamos y hablamos del reto que suponía algunos aspectos del tratamiento antirretroviral. Hablamos de los retos que suponían los grandes avances, la vacuna, la curación del VIH. Pero, chicos, la mayor parte de los retos que debatimos fueron lo que precisamente se va a comentar esta tarde aquí y que yo os introduzco, que es el reto que supone el control de la epidemia de la infección por el VIH a nivel global, a nivel mundial y para nosotros en nuestro país. Lo que yo intento transmitiros es que mi visión es que estamos en un punto de la epidemia del VIH, que dependiendo de cómo hagamos las cosas, los que tienen responsabilidades en la administración sanitaria y lo que hagamos los médicos, dependiendo de cómo hagamos las cosas, podemos darle la puntilla al VIH y acabar con el VIH, acabar, literalmente, o perpetuar una situación crónica como se ha hecho con otras enfermedades infecciosas. Y eso va a depender de cómo actuemos. Ahora lo comentamos y luego, si queréis, discutimos un poquito. Mirad, estas son cifras del VIH en el mundo. Y son cifras que se repiten, se repiten, se repiten, para destacar un poco la importancia que el VIH tiene. Hay muchos millones de personas infectadas y que viven infectadas en el mundo. Y todavía hay muchas muertes por SIDA en el mundo. Por causa infecciosa, una de las tres más importantes en el mundo. Y además, se ha mejorado algo, pero que sepáis que no va a seguir mejorando mucho si no se pone otro tipo de remedios. ¿Sabéis? Estamos tentados de pensar, cuando vemos una gráfica como esta, es como cuando ponemos la tuberculosis. ¿No? Tendremos a pensar que, bueno, se magnifica el problema de la tuberculosis porque son los países pobres los que lo sufren. Hablamos del problema del VIH, pero son los países del tercer mundo, los pobres, los que están en vía de desarrollo, los que tienen pocos recursos, los que lo sufren. La realidad es distinta. No vemos, eso dicen los políticos, no vemos tanta tuberculosis, no vemos tanto VIH. Y ese ha sido el error que se cometió con la tuberculosis en su día y que estamos a punto de cometer con el VIH ahora. En España, la realidad, y lo adelantaba antes un poco domingo, en España la realidad es también muy importante. Y es que es una diapositiva oficial del Ministerio que resume los datos del 2016 en España. Quiero llamar solamente la atención en un punto. En el centro está cuántos pacientes se diagnosticaron ese año. Que sepáis que de manera constante hay persistente, cada año se diagnostican unos 3.500, 4.000. Y eso nos da una incidencia, una incidencia de casos de VIH nuevos, diagnósticos de VIH por millón de habitantes, en torno a 90 por millón de habitantes. Decís, ¿eso es poco o eso es mucho o eso no es nada? Bueno, pues para que os situéis, 90 por millón de habitantes están en el rango superior de lo que tiene Europa. O sea, nosotros tenemos una incidencia todavía del nuevo diagnóstico de VIH que supera la de Francia, supera la de Italia, supera la de Inglaterra. Entonces, si uno puede hacer las dos lecturas, 90 por millón, se me figura poco, ¿no? 9 por 100.000, si me figuran poco casos al año. Uno puede mirar, hay países que están mejor. Tuberculosis, no pasa lo mismo. Tampoco tenemos una incidencia tremendísima. Pero, claro, nos comparamos con los países de nuestro nivel y nos sonrojamos. ¿Vale? Ahí, os llamamos la atención en ese punto y únicamente saltaros el reto de los círculos y quedaros con este otro porque lo vamos a repetir que es, y van relacionados, es el número, el porcentaje de personas que tienen un diagnóstico tardío. Diagnóstico tardío significa que en el momento de hacer el diagnóstico tienen una cifra de CD4, si no han hecho complicaciones clínicas, tienen una cifra de CD4 ya que predice que la respuesta del tratamiento antirretrovias puede ser peor. ¿Vale? Entonces, con eso sirve la cabeza. Eso es para España. Y mirad lo que pasa en Madrid, queridos, que es donde vivimos nosotros. Mirad lo que pasa en Madrid. En Madrid la tasa no es de esos 9 que decíamos por millón, por 100.000 o 90 por millón. En Madrid la tasa es de 265. Eso no se sitúa en países africanos. En serio, ¿eh? Es decir, 265 por millón de habitantes desborda con muchísimo cualquier visión optimista del problema. ¿De acuerdo? Estamos portando una situación que, fijaros, podemos ver la botella medio vacía. La tres líneas de la de los dos hombres, la de abajo de las mujeres cuya incidencia es menor, la de en medio es el global. Y entonces veis que hay una tendencia a la disminución en este tiempo. Ahora no nos vamos a entretener en eso, si estamos realmente disminuyendo o no la incidencia por el VIH, pero únicamente llamaron la atención sobre ese punto. Por tanto, en Madrid, donde vivimos, la incidencia sigue siendo una incidencia muy alta, muy alta, muy alta la infección por el VIH. Entonces, os decía, y esto va asociado, está asociado a unos objetivos que ha marcado la OMS. ¿Conocéis el objetivo 90-90-90? La OMS está empeñada, con muy buen propósito, dentro de los objetivos de salud, por llevar a la eliminación del VIH. Entonces, ella ha marcado unos objetivos concretos y es que, dijo, sería ideal, y debemos conseguir que para el 2020, el 90% de las personas infectadas por el VIH estén diagnosticadas. Ese es el primer 90. Luego dice que esas 90% que están diagnosticadas, el 90% reciban tratamiento antiretroviral. Y que el 90% que reciban tratamiento antiretroviral estén con carga viral indetectable. 90-90-90. Al final se quedaría que un 73% de todos los infectados, 90 por 90 por 90, el 70% tendrían carga viral indetectable. Entonces, todos los países del mundo, incluidos los del entorno de la OMS, los más pobrecitos, tendrían que cumplir esos objetivos. Y no todo el mundo los cumple. Nosotros, fijaros en la gráfica, porque esa cascada que os pongo ahí es el 90-90-90 español. Si os fijáis, y empiezo por el final, hay dos en verde y uno en rojo. Los dos en verde es que de los que están diagnosticados, más, ya lo hemos cumplido, más del 90% lo tenemos en tratamiento. Eso lo hacemos bien en España. Y de los que están en tratamiento, más del 90% están con carga viral indetectable. Eso también lo hacemos bien. ¿Dónde está nuestro fracaso? En el primer 90. Estas son las cifras más actualizadas. Tenemos sin diagnosticar al 14% de la población que está infectada. No cumplimos el primer 90%. Si nosotros estamos deficitarios, es en diagnosticar a las personas infectadas que no saben que no están. Entonces, si vosotros le preguntáis a cualquiera que se dedica con especial atención al VIH, nuestra obsesión, el empeño que tenemos es de qué manera podemos diagnosticar a las personas infectadas, porque en el momento que las diagnosticamos, ahí ya no fallamos. Le ponemos tratamiento antirretroviral. Sabemos cómo atraerlos al sistema sanitario, ponemos tratamiento antirretroviral y que se queden inyectables, con todos los beneficios que eso comporta. Entonces, la preocupación está en ese primer 90% al cual no llegamos todavía a pesar de todos los esfuerzos que se puedan estar haciendo o los esfuerzos que no sean suficientes. Y, chicos, el no tener pacientes diagnosticados trae dos problemas. Uno, lo que sea para el paciente. Si tú no diagnosticas la infección por el VIH, la infección por el VIH, ya sabéis, progresa de manera silente, le va bajando los CD4 y cuando diagnosticamos es tarde. Eso que veis ahí es el porcentaje a lo largo de los años de personas con retraso en el diagnóstico. El que tienen menos de 350 CD4 o tienen ya SIDA cuando se les diagnostica. Y si veis a lo largo del tiempo, mirad a la línea negra, que es la que marca un poco la media, si veis la línea negra, no ha cambiado a lo largo del tiempo. No creáis que es un problema único de España. El problema del tratamiento diagnóstico es universal. Es universal. ¿Vale? Pero nosotros sufrimos y casi la mitad, casi la mitad de lo que tenemos en España que diagnosticamos, lo diagnosticamos tardíamente. Lo cual es una pena. Porque la segunda consecuencia que os podéis imaginar es que si tú diagnosticas tarde y la persona está sin diagnosticar, la persona transmite de manera inadvertida, transmite el VIH. Esa persona no diagnosticada ni toma medidas de precaución ni se le pone en tratamiento para cortar la cadena de transmisión. Y esa es la principal fuente, la principal fuente de los nuevos casos de infección por VIH son las personas infectadas que no saben que no están. Por tanto, el no diagnosticarlo tiene consecuencias para el paciente, progresa su enfermedad, consecuencias para la comunidad, aumenta la transmisión. De ahí que se haya establecido en toda la parte del mundo como objetivo prioritario conseguí el diagnóstico de la mayor número de personas infectadas. Según la OMS, teníamos que ir al 90%, teníamos que haber llegado al 90% en este año. Y chicos, a esto se le intenta poner remedio de todas partes. Os voy a hacer una cuestión. En el 2012, tan pronto, no, perdón, en el 2006, tan pronto como en el 2006, los CDC americanos ya elaboraron un documento en el que ellos propusieron que se le hiciera la prueba, que para reducir esa parte, se le hiciera la prueba del VIH a toda persona entre 15 y 60 años que visitara al médico por cualquier motivo. Entendiendo que eran personas que teóricamente habían tenido o estaban teniendo relaciones sexuales de riesgo, alguna práctica de riesgo, que le ponía a riesgo de adquirir. Hicieron una estimación y dijeron, ¿y esto en un territorio es coste efectivo si la prevalencia de infección oculta no diagnosticada por VIH en esa población supera el 0,1%? Más de uno por mil. ¿Sabes cuánto tenemos en Madrid? Lo medimos nosotros. 0,35%. O sea, tres casos por cada mil, tres casos y medio. Se ha repetido varias veces, luego se van a presentar algunos trabajos que se han hecho y las cifras, bueno, hay, tozuda, 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 estamos muy por encima del 0,1%. Es decir, si nosotros decidiéramos de repente hacer el VIH a toda la población, haríamos bien. Y sería coste efectivo. Os puedo decir que esto, después de las recomendaciones de los CDC, intentamos implantar algo parecido en el país con fracaso. Entonces, los CDC europeos elaboraron las normas y le hicieron menos amplias. Dijeron, vale, cogemos y hacemos una cosa. No se lo hacemos a otro hijo de vecino, pero sí que le hacemos el VIH a todos aquellos que tengan una condición indicadora. Condición indicadora que significa prácticas de riesgo, conocidas, identificables o determinadas condiciones clínicas que son más frecuentes en el VIH que en el no VIH. Eso es lo que propusieron los CDC europeos, que es ese documento. Y en España, queridos, después de mucho tiempo, se elaboró un documento en el mismo sentido. Entonces, el ministerio reunió a una serie de expertos y ese documento pasó varias oleadas de correcciones y, al final, en el ministerio, esa guía que tenéis ahí, que viene a decir, bueno, es un poco más complejo, pero viene a decir lo mismo. Entonces, aporta varias cosas interesantes. Una de ellas es que la prueba del VIH pierde el carácter místico que tenía de una prueba especial, se le quita, se hace como cualquier otra prueba. No hay que pedirle ningún permiso al paciente para hacerla y se le informa del VIH como se le informa de cualquier serología o cualquier otra determinación que tú quieras hacerle. Si tú le informas que va a hacerse un RPR para ver si tiene sífilis o no, o le va a pedir un anticuerpo antinucleares porque quiere descartar, le puedes informar que le va a hacer un VIH igualmente. Pero en caso de que no lo hiciera, porque le dice, oye, mira, te va a pedir una rutina de pruebas para explicarme qué es lo que te está pasando. No tienen ninguna obligación de que firme ningún consentimiento como en sus tiempos ocurría, ni tienen que darle ninguna información específica. Es todo lo correcto que nosotros queramos hacer para informarles de los actos médicos que practicamos con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las recomendaciones. Y la gente del ministerio, ese documento lo que recomendó fue entonces hacérselo un poco intermedio entre la prueba universal y el diagnóstico más orientado, más dirigido, que proponían los TDCs europeos. Y ahí se dedican los párrafos a vosotros, a servicios de urgencias. Entendiendo que servicios de urgencias, los servicios de urgencias son servicios, por lo que pasa mucha, mucha, mucha parte de la población, y muchos estudios han identificado que la gente que se diagnostica tardíamente en elección por el VIH ha habido oportunidades perdidas de diagnóstico y muchos de ellos han sido en los servicios de urgencias. Los pacientes han acudido a los servicios de urgencias por los motivos relacionados, uno, con el VIH, porque ha sido identificado y ha sido un buen momento para hacer el diagnóstico. Por eso, en los servicios de urgencias aparecen todas las recomendaciones, junto con la atención primaria, como unos servicios, como un lugar adecuado para hacer el diagnóstico más precoz. ¿Y a quién se le tendría que hacer? Bueno, pues aplicando el sentido común, es a cualquiera que se advierta una práctica de riesgo. Y luego, os he puesto condiciones indicadoras que pudieran tener. Esto es discutible, porque en cada medio tendremos que ver cuál es la mejor manera de hacerlo. Pero claro, si alguien pasa por el servicio de urgencias con un herpes zóster, o alguien pasa por el servicio de urgencias con una candidiasis oral, o si alguien se denuncia el servicio de urgencias con una tuberculosis, ahí, que si no le falta el VIH. Luego podemos discutir si todos los que tienen, antes lo comentábamos Juan y yo, todos los que tienen una trombocitopenia, que los hematólogos, claro, los hematólogos, a toda la trombocitopenia que estudian, le piden el VIH, porque saben que el VIH es una causa de trombocitopenia autoinmune. Pero, oye, se le piden. Si vosotros veis en ese uso de urgencias a alguien con unas plaquetas bajas que puede ser dividida, decíamos, a 20.000 motivos, hay que pedir un VIH. Bueno, se podría discutir. Idealmente sí. Idealmente sí. Entonces, mirad, este es un trabajo nuestro. Os lo he puesto, a lo mejor luego María Jesús se extiende en él, pero yo os he puesto un trabajo nuestro. Este es un trabajo que hizo, que dirigió mi compañera Susi Pérez Elías. Susi está muy centrada en este problema. Y entonces ella hizo un trabajo que incluyó el servicio de urgencias en nuestro hospital e incluyó el centro de atención primaria de García Noblejas. Y entonces, bueno, pues, le hizo un trabajo y midió, y le pidió la prueba del VIH a la población atendida durante un periodo en el servicio de urgencias del hospital o que se extendía ahí en aquel centro de atención primaria. Y mirad aquí, que yo no lo leo bien, pero vosotros sí, mirad en la universidad subrayada en amarillo, mirad cuál fue la incidencia encontrada de casos previamente de unos diagnosticados en el servicio de urgencias que llegaba a ser del 8,6 por 100.000. Por 1.000, ¿no? Es eso, ¿no? Es 8,6 lo que pone, ¿no? Yo creo que era esa la cifra. 8,6 por 1.000 en comparación con la atención primaria, que era de un 2,2 por 1.000. Vale, es decir, en un sitio y en el otro, cifra mucho más elevada de aquella que los sedes se habían establecido como el punto de corte para hacer la cuestión. Y yo creo que son cifras muy elocuentes. Y este es un trabajo que luego se va a discutir, se va a discutir en extensión, pero que justamente hacía mencionar lo que os decía. Se identifica que en las personas que se diagnostican, en los servicios de urgencias, entre otros lugares, se ha perdido la oportunidad de haber hecho el diagnóstico más precozmente. Amigos, yo os insisto en una cuestión. El motivo de hacer un diagnóstico más precoz tiene mucho que ver con la salud de la persona a la que diagnosticamos, pero tiene todavía más relevancia como herramienta de control de la transmisión del VIH. No sé si estáis familiarizados con este eslogan. U igual a U. Significa la U de indetectable igual a intransmisible. Sabéis que no hay una sola persona que se haya infectado a partir de una persona con cárcel indetectable. Y se ha visto en ensayos clínicos, ensayos clínicos aleatorizados, y en todos los estudios observacionales que se han hecho en el mundo. Seguramente, más de 100.000 personas registradas en estudios observacionales. No se transmite. Por lo tanto, la mejor manera que tenemos de controlar la epidemia del VIH y darle el zarpazo definitivo que necesita es, seguramente, diagnosticando, poniéndole tratamientos y haciéndolos no transmisibles. ¿Vale? Y con eso termino. Esas son un poco las conclusiones que yo sacaría a lo que os he presentado. Lo primero es que seamos conscientes que España sigue teniendo una incidencia muy elevada de nuevo diagnóstico de infección por VIH y que en Madrid triplicamos la media nacional. Que el control de la epidemia en España nos exige disminuir las fracciones diagnosticadas de personas con VIH como principal reto y principal objetivo. que el diagnóstico de las personas infectadas conlleva mejor pronóstico para la persona y por eso es importante, para hacer un diagnóstico más precoz y para la comunidad, porque disminuimos la transmisión. Y que, finalmente, ya os he contado que se han propuesto diversas estrategias para aumentar los diagnósticos más precozmente y, en todas ellas, los servicios de urgencias que sois vosotros se valora como una pieza clave. Y eso es todo lo que yo quería comentar. Amigos, muchas gracias. Bueno, yo creo que me quedo fundamentalmente con dos o tres mensajes. Uno, la gran cantidad de diagnóstico oculto, la gran tasa de diagnóstico oculto y la importancia que tiene este para el control de la infección, sobre todo porque estos pacientes se están transmitiendo y un 14%, creo que has dicho, es mucho, es mucho, sin duda. Y todas estas circunstancias ayudan a que la infección siga transmitiéndose y siga prolongándose en el tiempo. Otro aspecto importante es el hecho del diagnóstico tardío, que tiene importancia por el pronóstico y que tiene importancia por el coste. Siempre es más caro diagnosticar tardíamente a un paciente. Y yo quería hacerte un par de preguntas y ahora preguntamos al público. Bueno, has planteado el problema, has planteado el problema desde la visión de GESIDA, de la SEIN, de un experto. Aparte de la solución del diagnóstico, de implementar el diagnóstico en urgencias, que hablaremos a lo largo de la tarde y debateremos mucho, ¿hay alguna otra iniciativa que habéis planteado desde GESIDA, fuera del ámbito de urgencias para mejorar esta estrategia diagnóstica? Sí, de hecho, te comento, Juan, que los intentos de aumentar el diagnóstico se ha pesado más en atención primaria que en los servicios de urgencia o con los servicios especializados. Y si tú me dijeras a mí en qué orden establecería yo las prioridades, a nosotros fue mucho más rentable la urgencia, has visto. Y encontramos más diagnósticos proporcionalmente en la gente que se vive en urgencias, porque con frecuencia los chicos acuden a la urgencia por algún problema relacionado o no con el VIH, pero acuden a la urgencia. Y nosotros encontramos, y de hecho nosotros, en nuestra mentalidad, le concedemos, pero la mayor parte del esfuerzo va hacia la atención primaria, porque por la atención primaria pasa, teóricamente, el 80% de la población, el 80% de la población en un año, y por tanto, había probabilidad casi de hacer el screening absoluto de la población. Entonces, en todas las partes del mundo son las dos áreas en las cuales se intenta implantar estrategias de diagnóstico precoz, la atención primaria y los servicios de urgencia. Pero entiendo que desde el ámbito de la atención primaria lleváis años trabajando, insistiendo, y a pesar del esfuerzo volcado en la atención primaria, no hemos logrado el reto de llegar a ese 90%, tenemos otro marco temporal ahora, y quizá con la atención primaria, sin desmerecer a nadie, pero quizá no sea suficiente para alcanzar estos objetivos. Y además, ¿sabes qué pasa? Que la gente en la atención primaria tienen que ver, fijaros, en el mejor de los casos, tendrían que ver un paciente UVH positivo por cada mil pruebas que pidiera, el 0,1%. Imaginaros a alguien pidiendo, pidiendo, pidiendo UVH, que de manera contesta de negativo, 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 cuando va a poner los 800, dice, macho, yo no sirve para nada, llevo 800 y no me ha salido ninguno, y habría que pegar a ese 1. Y eso, en su NEM, se detecta que en la gente de atención primaria, la gente de atención primaria puede llevar en su cupo, si no hay una zona alta prevalencia, puede llevar en su cupo 1, 2, o ningún UVH. No lo viven como un problema real. Yo creo que en el contexto de lo vuestro, sin embargo, cobra sentido, porque parte de la patología con la coca-cude, una ETS, un muchacho que viene tras utilizar Chemsex y que viene por una urgencia, un muchacho que viene por una hepatitis, ayuda además a hacer el diagnóstico, a orientar el diagnóstico. Yo creo que en ese sentido, aparte de lo que hemos visto, la alta incidencia, lo mismo, la urgencia presenta, ¿sabes?, un contexto ideal para hacer el diagnóstico precoz. ¿Alguna pregunta tenéis? Buenas tardes. Octavio Salmerón, de Alcorcón. Creo que tienes toda la razón en lo que dices, pero, por ejemplo, el uso de test rápidos, salvo en situaciones claramente de emergencia o de urgencia real, de que diagnostiques una tuberculosis en la propia urgencia, que vayas a ingresar y que se vaya a iniciar tratamiento, o algún tipo de neumonía compleja que también vayas a hacer lo mismo, o un caso definitorio de SIDA en la propia urgencia, a lo mejor no tiene sentido, que el sentido sería más un circuito en el que, por ejemplo, aparece una persona que a lo mejor no tiene claros factores, factores de riesgo no lo reconoce en la urgencia, pero con el prezóster a una edad en la que ya se han diagnosticado muchas personas de VIH con 60 o 70 años incluso, y ese, a lo mejor, el lugar para sacarle el VIH es la urgencia, pero el lugar para recibir los resultados y es otro. Y son, por ejemplo, los enfermos que vienen con la enfermedad de transmisión sexual, se hace automáticamente, se les sacan serologías en urgencias y se les manda la consulta a infecciosas, pero a lo mejor lo que se puede hacer con otros factores de riesgo, digamos, menores, como, por ejemplo, estoy pensando en el prezóster, no en una persona de 30 años declarada homosexual, sino en otra persona sin tantos factores de riesgo, sería a lo mejor sacar la serología en urgencias, pero con la remisión de resultados a otro nivel, por ejemplo, atención primaria, que a lo mejor es a donde deberían ir. Esto es muy interesante, doctor. De hecho, esa parte la quería dejar yo para el debate final, porque yo creo que es lo que más juego nos va a dar, ¿no? La estrategia de cómo hay que montar, primero, un poco la intención de esta reunión, de esta primera parte de la reunión, es ver la importancia que puede tener el diagnóstico pregó del VIH y el rol que puede tener urgencias, ¿no? Y luego discutir un poco la estrategia de cómo solicitar en urgencias una prueba serológica, cuando yo no voy a tomar decisiones sobre esa prueba serológica y quién se va a ocupar de ese paciente. Yo creo, pero me va a permitir, aunque luego discutáis, como yo os mando, ¿eh? Pero que voy a poner el comentario de Octavio para decidir. Porque yo creo que ese es un punto clave. O sea, yo me imagino, trabajando en el servicio de urgencias, digo, macho, les pide el VIH, y este muchacho que se va a ir con su herpes o con su candida tratada, ¿quién le dice que es positivo? ¿No? O lo mando a una consulta, que a lo mejor no lo he mandado o tal. Yo creo que ahí ese punto es clavísimo, clavísimo. Y nosotros hemos intentado solucionarlo a nuestra manera en nuestro hospital. Nosotros, en el servicio de micro del hospital, cada VIH nuevo que detecta, ellos tienen alito y de repente sale uno nuevo, nos avisa a nosotros o al médico que lo ha pedido. ¿De acuerdo? De tal manera, eso lo empezamos a hacer por otros motivos, con la atención primaria y tal, con el motivo de que a veces hay algo que pasa, ¿no? Que alguien tenga un VIH y el VIH se queda ahí, el muchacho nunca pasa a recoger el resultado, nadie se ocupa de preguntar por qué no está citado, y cinco años después o cinco meses acude y de repente, macho, pues si hay algo VIH positivo hace cinco meses o hace cinco años. Y nadie se lo había dicho porque el test se quedó en el limbo. Entonces, en ese circuito que tú reclamas, creo que es tremendamente útil para darle sentido a que vosotros en el servicio de urgencia le podáis pedir a alguien, porque claro, tú le dices, bien, si yo ingreso una tuberculosis, me entusiasmo al señor, ya le dé la planta, espero que no se le olvide que tiene que pedir el VIH, ¿no? O si ingresa una neumonía de un muchacho joven, que es neumocócica, pues espero que el joven que lo vaya a ver en la planta le pida el VIH. Pero si lo mando a su casa, ¿qué se lo comenta? Hay que crear circuitos de tal manera que si tú, Octavio, lo has pedido en la puerta de urgencia, es el servicio de micro, te llame y te dice, oye, ¿qué me dicen, muchachos? ¿Aqueles muchachos se lo pide? Sí, sí, voy a ver cómo lo localizo. ¿Saben, no? Si ha sido la atención primaria, llamarse a la atención primaria, oye, habéis pedido un VIH que ha resultado positivo. Ese punto es clave para el éxito de la estrategia. Es lo que tenemos que discutir y organizar. Y, de hecho, mi segunda pregunta, Iván, en ese sentido, si vosotros, que sois un servicio potente en VIH, en enfermedades infecciosas, un hospital como el vuestro, habéis implementado algún circuito desde urgencias para esta metodología. Este que os comento, ¿eh? Este que os comento… Pero en urgencias, ¿a quién le piden la serología? En ese circuito que habéis diseñado. Hombre, nosotros, en nuestro hospital, como existimos nosotros, a todo aquel que cuestiona, nos llaman como servicio consultor a la urgencia. Con lo cual, pues, nosotros mismos lo podemos ver, nosotros mismos lo podemos pedir y nosotros mismos lo podemos ingresar. Pero si no nos llamaran, sencillamente porque el muchacho o la muchacha en la puerta de urgencias, el señor o la señora no tiene patología urgente, infecciosa, vendrá por otro motivo y en urgencia alguien se lo pide el VIH, lo que tenemos establecido, es que el servicio de micro lo identificará y nos avisará. Una última pregunta. La que veía por aquí. Bueno, la verdad es que iba totalmente en ese sentido. Yo quería comentar que, bueno, hace… Perdón, soy Sara Fabra, de Urgencias de la Paz. Hace bastantes años, por ahí por el 2009, hicimos un estudio piloto en el que, en concreto yo, me dediqué a pedirle una serología de VIH a todos los pacientes que veía de forma indiscriminada con una restricción de 18 a 75 años, creo recordar. Por eso me ha llamado la atención lo de los 60, me parecía como muy joven, pero bueno, mal. No sé qué quieren decir con eso de que a los 61 no se les pida. No, por eso, por eso, por eso. Que lo pusimos, porque ahora ya se sigue siendo joven con 60 años, ¿no? Entonces, pues eso. La verdad es que hace muchos años, y no lo he revisado, pero me parece que fueron 200 pacientes de los cuales se detectó un nuevo caso, lo cual es una alta incidencia, vamos. Y precisamente el problema que, bueno, pues no quiero extender más esto, si lo vamos a comentar después, pero en este caso sí que era yo la que me encargaba de llamar a cada uno de los pacientes. Y me parece importante recalcar una cosa, que como yo sí que informaba de que estaba sacando una serología, puesto que esto era para un estudio, entonces sí que necesitaba el consentimiento informado. Yo sí que me encargaba de llamar personalmente a cada uno de esos pacientes para comunicarles el resultado. Eso no es una vía viable en urgencias, pero en cambio sí que me parece viable o bien que se avise al servicio, o sea, que el servicio de micro avise al servicio de infecciosas, que sean ellos, ya que tampoco van a ser 300.000 pacientes que se vean en la urgencia. Me parece que tenemos una incidencia y prevalencia lo suficientemente alta como para que esto se pueda llevar a cabo. Y sí que me parece factible que todos los urgenciólogos pidamos, que pedimos analíticas, o sea, no sé en vuestros servicios, pero entiendo que es igual que en el mío, o sea, es porque te pique un pie, se pide una analítica. Creo que es muy sencillo pedir una serología y no nos ponen restricciones especiales para ello. Era esto solamente. Muy bien. Con esa idea, chicos, y con la idea de que está en nuestras manos, porque podemos echarle la culpa a los ministros sanitarios, que no nos pongan más recursos o que no se den más interés. Eso lo dejé para nosotros, que tenemos broncas con ellos. Pero luego nosotros, como médicos, yo creo que sí que tenemos en nuestra mano herramientas que nos pueden permitir que no pase con el VIH, como pasa con la tuberculosis o con otras enfermedades, que se eternizan porque no sabemos darle la puntilla en un momento como el actual en que se la podemos dar. ¿Vale? Un placer, Santiago. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias por venir. Aplausos. Aplausos. Aplausos.